¿Cuál es el balance ya después de un rato que se ha aplicado? Es bueno, este, miren, lo voy a decir. Si nosotros no hubiésemos destinado subsidio a los combustibles, se habría padecido de una inflación mayor, de cerca del 14%. Yo creo que, como el, para no exagerar, el 95% de los medios convencionales lo que puede ser más, puede ser como el 98, está en contra de nosotros. Algo nunca he visto, bueno, en la época del presidente Madero. Pero es un timbre de orgullo, porque no se había visto. Siempre los medios aplaudiendo al gobierno. La consigna de obedecer y callar como vasallos. Ahora están desatados programas de análisis en la televisión con los expertos. O sea, los intelectuales, todos en contra, todos. Y ahora los estoy notando, que ya no es solo por el dinero, sino porque no tienen argumentos y están perdiendo el debate. Entonces les está saliendo todo su racismo, el clasismo, todo su rabia, insultos y, desde luego, calumnias. Estaba yo viendo a llegar al camino descompuesto. Creo que por lo de Ayotzinapa. Yo tengo la costumbre de escribir. Y si ustedes revisan mi último libro, o antes de llegar a la presidencia, van a encontrar que lo que estamos haciendo es lo que ahí planteé. Exactamente. Ahí está el programa de salud. Ahí está planteado. Nadie puede llamarse a engaño. Y por eso votó la gente. Votaron por una transformación, por un cambio. Por eso ofrezco disculpas. Y les recomiendo que no se enojen. Vamos a seguir debatiendo. Y que lo hagamos con honestidad. Y que tengamos capacidad para rectificar. No caer en autocompleasencia. No caer en autocompleasencia. Somos seres humanos. Todos nos equivocamos. ¿Por qué no? Actuar con humildad. El poder es humildad.